¿Cuáles son los límites del arte? ¿Los tiene? Gombrich ya nos enseñó que el arte no existe, existen los artistas. Sería triste ceñirlo a ciertas formas a determinados parámetros. Si nos atraen las pinturas rupestres de las cuevas prehistóricas, no es por lo que representan el bisonte, el caballo, el hombre, el perro, sino por las emociones que provocan. Para sus hacedores tuvieron un fin ritual, favorecer la casa, preservar la vida. Para nosotros son una revelación estética. Las pinturas rupestres no eran arte, nosotros les dimos ese carácter. Una tendencia fuerte ha querido ceñir lo artístico a las obras que representan la realidad fielmente. Cézanne y Van Gogh fueron proscritos por las poco claras imágenes de sus pinturas. Picasso fue anatema y Duchamp con su urinario resultó una blasfemia. Ellos no querían ser benévolos con el público, querían provocarlo. Tal vez el arte sea entonces también una provocación. Apariencia desnuda, el deseo y el objeto en la obra de Marcel Duchamp y Jeff Koons, aún es una gran exposición en el Museo Jumex. La muestra reúne la obra de dos importantes artistas del siglo XX y surge del paralelismo que establece sobre las obras de ambos. Koons es el creador del arte conceptual minimalista pop. La exposición propone una serie de afinidades selectivas entre ambos artistas que cuestionan la función de los objetos y el encanto de las mercancías, además de proponer nuevas formas de pensar sobre el arte y el yo.